Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Vaya mi gente, I'm here in the Bronx, New York, in Mike Diaz, the People's Recording Studio, with two legends of the salsa music, Papo Pepín and José Manuel Jr. We like each one to say a couple of words about the session, and performing, and recording here with the producer, J.R. De Jesusco, which will be a little bit shortly, in a few minutes. Good night, good night, good night, good evening, whatever you want. Que Dios me los bendiga a todos, alegro que estén todos bien. Puerto Rico adelante, como siempre, eso es lo que hay, no hay que no aguante. Bueno, venimos aquí con el señor José Manuel Jr., el señor J.R. De Jesus, Easy Díaz, el timbero que se fue ahora mismo corriendo muy para abajo, estamos en el estudio vivo, ok? Entonces, aquí con mi hermanito, Marcos González, este, producción de su cámara, de su función, este, auto de grabaciones. Vaya, a González, vaya. Entonces, hay un servidor, Papo Pepín, muchos saludos, mucho cariño. Como decía Vota Mercado, mucha paz y mucho amor. Hola mi gente, les habla José Manuel, aquí con toda mi familia, grabando esto. Lo mejor en el mundo es poder grabar, reproducir y estar contento con todos los músicos porque esto lo estamos haciendo para todos ustedes. Este, de parte de Marcos, le estamos llevando esta entrevista directamente a todos ustedes. Y a la misma vez, que viva la salsa, los quiero mucho y estaremos muy pronto con ustedes con esta nueva producción. Así que no se olviden, que viva la salsa, directamente de People's Studio, en el condado de la salsa, en el Bronx. Los quiero, que Dios me lo bendiga a todos. Gracias. Bueno, we end up. We're here again in Mike Diaz, the People's Studio. And the producer of this session is JR De Jesus. A very exceptional, talented individual, pianist, arranger, and producer. Here you go, JR. Thank you, Marcos. Just want to say hello, give a shout out to everybody out there. Letting you know that we're working on a new Son Borica production, which will be out pretty soon. We hope that you enjoy it. We're doing this for you, the people. And the People's Studio. Beautiful. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. ¡Gracias! 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 ¿Puedo de cambiar de música? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I plug a little harder. Yeah, that's right. Okay, Papaya. That's the feel I like. That was really good about it. That's right. That was a really nice beat. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!